¡Suscríbete al canal! 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 Oscar Cielo de la Charupa ¡El saludo para los fans! ¡Y hoy uno más! ¡El saludo para los fans! En la boda de Javier y Tomasa Aquí grabando Con las producciones y filmaciones ¡Oli! ¡El saludo para los fans! ¡El saludo para los fans! ¡El saludo para los fans! ¡Oli! 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 ¡Gracias! Esa es una producción más En las producciones ¡Ole! Y en esa noche Aquí en Guayate Solchiativa Hidalgo Con el grupo Concedido un cigales de pan ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Davites y caballeros En esa noche Estamos, estamos aquí Para todos ustedes Así que estamos dando el comienzo A ese evento masivo Que hoy Nos hemos presentado Por primera ocasión Aquí en Guayate Solchiativa Hidalgo Bueno, bienvenidos A todos ustedes Y ya saben Davites y caballeros Estamos grabando El primer Bueno, por primera vez Aquí en Guayate Estamos grabando Con las filmaciones Y producciones ¡Ole! Desde allá de Guaycoatitla Benito Juárez Veracruz Allá A los grandes amigos A los grandes amigos A Bueno, más bien Más bien dicho A los internacionales Producciones Solchiativa Hidalgo En esa noche Presente Para todos ustedes Seguimos avanzando Con ese tema ¡Molenos! ¡Molenos del viento! ¡Continuamos! ¡M Boss! ¡Suscríbete! ¡Mотри! ¡Melos sampai! Música Así como nos va bailando a la gente Y aquella de esa chica guapa Adriana Saludos Música 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 Y a la gente de los tamalacas Y a esa gente bonita de alias canoa No puede ni faltar en esa noche ¡Epa! ¡Epa! Así se baila, así se baila ¡Epa! ¡Epa! ¡Abrázala! Ahora que la tienes ¡Epa! 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 ¡La vieja! ¡Epa! 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 Música Silenciado Y esa noche en vivo con sentido musical 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 Música Y esa noche en vivo con sentido musical 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 Música 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 Pues siga en su camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Tenerles mi castigo Dime adiós José Groce, boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Y mira tus ojitos negros No debes llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Vamos a seguir avanzando Con los demás bonitos Y saludando a la gente de allá de Cirucica Son Chantipo, ni algo Allá para el amigo Isidro Y saludos cordial Y a toda la familia Allá por De Copia, de Xochantipo, ni algo Vaya saludos cordial Para todos ellos Para que usted la vea Y que usted lo goce Para los chicos enamorados De allá de Lesano De Veracruz Y para todos aquellos amigos y amigas Que andan muy enamorados Pero muy enamorados Seguimos avanzando Con los demás bonitos Suena más o menos Para a través de las producciones Firmaciones Oli El consentido de Sochantipo, ni algo Dice de ese lado Bueno Saludos, saludos a aquellos amigos En los Camagrógrafos Y todo, todo Los del staff técnico Allá para el amigo Chiri Humberto Allá para el amigo Toño En los choferes También saludos cordiales Para el amigo Héctor El trailero De tu consentido musical Seguimos avanzando Con eso Suena Dice Y se llama Algo De los asquis Se llama Amor Amor Regresa Y dice Dispire En el lugar de Cozumbre Empresamos un tramo de rosas Para regalarte Y cuando tú No llegaste a la cita Solamente mandaste una carta Marcada de un beso ¡Hey! ¡Vaya para Yolanda! ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! Yo la abrí Y me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron Con contas de lluvia Y al mirar Era la despedida Al mirar no querías Que siguiéramos como amantes ¡Recordes! Quiero tenerte cerca De mi cariño ¡Regresa Amor! Mi vida no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa Amor ¡Vaya la familia! ¡Bustos! ¡Vamos baila! ¡Vamos baila! ¡Rigresa! Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi Mi amor Ahora en esa gran noche Como lo querían ver y escuchar Con sentido musical En vivo Y a todo color para todos ustedes Y a la gente de allá de Pachiquita, Sechotima, Nidalgo En servicio cordial para todos ellos A la gente bonita de San Gregorio y La Matlán Saludos Allá por el amigo Leodán de allá de Zapote Vayan saludos Mi gran amigo Y su querida esposa Leticia Saludos cordial para todos ellos A esa gran familia Se llama para todos ustedes En esa noche 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 de bailada Para todos los bailadores y bailadoras Se llama Linda Para todos los bailadores y bailadores y bailando Así Linda, cuando quiero estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sí, mis narices agradables Y mis sueños son tan reales Y dormir no puedo más Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado es especial Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado es especial Música Linda, cuando quiero estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Sí, mis narices agradables Y mis sueños son tan reales Y dormir no puedo más Te voy a enseñar a amar Cuando a mi lado es especial Te daré felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado es especial Música 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 Y a la gente de allá de Atalco Y a la gente de Zacatán Allá para Leticia Y Maximina Que lo baila bonito Música 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 Para los grandes amigos Carrabaleros Música 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 Y a la gente de Zacatecas Esto se va, cita, hijo Ah, sí Guapale, guapale, guapale Uh, uh, uh Música Música Así como la baila de Llano de Chotita, Isguacán de Madero. Para todos los compas, se lo baila de esa manera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no puede faltar el saludo Allá para el amigo Valentín Allá de esta Sojito Sochiatipan Hidalgo Andale Pues señor Los llaman bonitos Los llaman bonitos, están pegajosas Y aquí se les da Hidalgo También allá en el Estado de Veracruz Para dedicarle al amigo Oliver Junior De los filmaciones Oli, hay el saludo cordial para él Y ahora continuamos con ese buen estado de día Suenamos a menos De esa manera avanzamos Suenale con vale Chiquita Eso es para ti Quiero que te acuerdes algo de mi acta Quiero Quiero Sigue la cumbia Sigue la cumbia Por amor Para así Allá para Oliver A la bonita Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido me perdí Como un brillo tan importante que te amé Y ahora me toca a mí subir Hoy me di cuenta que te amé Y le hago caso al corazón Y ya no puedo más Mi corazón te va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón Te va a extrañar Chiquita Chiquita Eso es para ti Mi amor Y quiero que sepas Que te extraño Mi amor Mi amor Y para Oliver Junior de las firmaciones Ale Saludos Amor, amor Hoy me di cuenta de mi error Hoy me di cuenta de mi error Y me hago caso al corazón Y me hago caso al corazón Y me de ella no puedo más Mi corazón te va a extrañar Amor, amor Regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Y ahora seguimos avanzando y saludando A los internacionales Trio, promesa jovenil Los internacionales, filmaciones ONI Grabando el mismo para todos ustedes en esta gran noche Y vamos a avanzar con este tema Suena más o menos para todos ustedes, amigas y labolleros Así que vayan tranquilos Diviértense tranquilos en esta noche Y ahora lo vamos a gozar con mucho gusto En esta gran noche de bola De Javier y Tomasa Y grabando vivo En las filmaciones de fotos y video Oli Suena más a mano de esta manera Para que usted la baile, que usted lo goce Y para toda aquella gente bonita Allá la gente de la Catrina Vayan saludos de Correal Y para todas aquellas chicas hermosas Allá en la escuela de Cobay De ese chatipo en Hidalgo Vayan saludos a las chicas de Cobay Hoy en esta noche la baila bonito Y a las chicas hermosas también En el año 2000 2008 Hasta en esos momentos Me vienen todavía Pero muy bonitas, muy bonitas Hermosas Y hermosas Están guapas Vamos a seguir avanzando con este tema Suena más o menos de esta manera Para que todo el mundo lo baile Para que todo el mundo lo goce Y suena más o menos así Suena más o menos Combinamos Suitare Mi amor Si ya no eres tan feliz conmigo Te la dedico a esta canción Aléjate de mí Salgo a buscar Que sonrías fuera de tu casa Batiendo especies amadas No se no me pasa Si es feliz no no te olvido Que una vez el tiempo Tu sabes con todo el De que me estoy escribiendo Esa mi caricia Esa es enana Era lo agamado Se me falta el alma Y quédate a la cara Y me lo desprende a ti Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Y ya no quiero sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Aléjate de mí Si tú ya no eres feliz Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ahora eres feliz A través de las filmaciones Y producciones Avanzamos con este tema Suena más o menos de esa manera Que se llama No, no vales nada Suéltale licenciado No, no vales nada Suéltale licenciado Serás mi único amor Me decías Y dejar por siempre Me decías ¿Dónde está este amor Prometido? Que nunca se ha perdido Por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con Pachate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con Dios mío Más que se vaya Ya para los jóvenes Amigos Les digo Los internacionales Promesa jovenil Así se despide David Ciaviano Serás mi único amor Me decías Y dejaré por siempre Y dejaré por siempre Me decías ¿Dónde está este amor Prometido? Te lo echaste a perder Por otro amor Déjame decirte Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con Él Pachate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con Él Dios mío Haz que se vaya Dios mío Haz que se vaya Esa mala mujer Déjame decirte Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con Él Pachate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con Él Dios mío Haz que se vaya Dios mío Haz que se vaya Esa mala mujer Sabes Que no vales nada Mi amor Aunque te quiero Pero no No vales nada Hacia ya en Perú A los llaves amigos Coralí Sigue bailando Se cansaron Vamos a seguir avanzando Nosotros Con los seamos bonitos En las filmaciones Introducciones Oli Avanzamos Para todos los amigos Allá en los Estados Unidos En esa noche Como se lo están pasando Bien bonito Para todos Los del están técnicos A toda la República Mexicana Como quieran Báilen lo bonito De nuestra humilde música Y eso Se está grabando En las filmaciones De ese buen cuadrito Benito Juárez Veracruz Música Música ¡Hola! ¡Algámonos al amigo Hilario! ¡Eso es tu música! ¡Para los grandes amigos de Italia! ¡Lasco, Xochitlipa, Hidalgo! ¡Como se lo están pasando muy bien! ¡Báárenlo, várenlo! ¡Bárenlo, 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 várenlo! ¡Haz los aplausos! Filmaciones Oli, así se despiden. ¡Gracias!